¿Es el día que dicen que tú estabas coludido con el asesinato de Paco y te detienen? Recuerdo una cosa que me hicieron que fue totalmente una anomalía y una arbitrariedad. ¿Cuál fue? Yo salgo de mi casa a testificar. ¿En calidad de testigo? Exactamente. Y salgo de mi casa y a la cuadra y media de mi casa se me cierran unas patrullas y me dicen que... ¿Te bajan del carro? Me bajo yo del carro. Ah, no, para esto, antes de salir de la casa, una gente que estaba cuidándonos a nosotros, que lo teníamos de guardaespaldas, me pide mi citatorio. Un guardaespaldas tuyo. Sí, pero puesto por la... P.G.J. Por la P.G.J. Y le doy mi citatorio, salimos nosotros de la camioneta, me bajan y me dicen que estoy arraigado. Y digo, ¿arraigado de qué? Pues estoy estar arraigado y me empiezan a decir, el secretario de acuerdos me empieza a decir una serie de cosas, cosa que yo no recuerdo porque me quedo totalmente impávido, pero yo no sabía que los arraigos a los mensiliarios te llevaban a un hotel. O sea, no en tu casa. Sí. Y dije, bueno, como ser mi casa, ¿no? Exactamente. Nunca hubo dolo de nuestra parte. De hecho, siempre le dijimos, o sus amigos le decían, vete, porque vienen sobre ti. Y él nunca quiso irse a ningún lado. El que nada le ves nada que me. Siempre dio la cara y él dijo, yo no me voy a ir y no voy a correr porque yo no hice nada. Y hasta el sol de hoy siempre hemos enfrentado las cosas así. Entonces, la situación es que sí actuaron con, nosotros no actuamos con dolo, siempre estuvimos presentes, acatamos cada uno de los citatorios y las cosas y todo fue comprobable. Entonces, sin embargo, nos echan a perder toda la vida, sin embargo, nos cambian todo. Y hasta el sol de hoy cargamos con esas heridas y con ese estigma que ya aprendimos a vivir con él. El minuto que cambió mi destino, sábados 9pm, participa en Imagen Televisión.